Subiré a la copa de un árbol majestuoso En sus ramas colgaré las arrugas de mi traje Cerrado en ciclo trato de curar La disección del troco amputada la mitad En un sentido circular Te dura el tiempo a mi esqueleto No las militas resultantes Sento jamísimificantes Los trozatos y lamentos Conservados en aceite Un tuzudo reflector De momentos irrecuperables Cerrado en ciclo trato de cortar La cuerda de un hielo Imposible de parar En un sentido circular Te dura el tiempo Mi esqueleto No las militas resultantes Sento jamísimificantes Nuestros santos Y lamentos Y lamentos Conservados Enefeitos Mi esqueleto Colori Mi esqueleto Gracias.